Saludos madridistas, bienvenidos al fútbol en directo aquí en Real Madrid Televisión, jornada número 3 de esta Superliga Infantil en su grupo único que va a enfrentar a los nuestros, al Real Madrid que ya salta. Es primero el del Real Madrid, primero el del equipo de Tristán Celador que sale con Nacho en portería, en línea de 4 para Juan Casado, Hugo, Óscar y Soler, por delante para el GMB Centros, para Rorro y Jorge, y la derecha será para Javier Amores, la izquierda para Adrián en punta para el gol, vaya pareja atacante, Juan Bacas y Alex Moras, es el once del Real Madrid para medirse a un Football Dreams que precisamente en este instante está saltando al terreno de juego y que sale con Adrián en portería, línea de 4 en defensa, para Lucas, Manuel, Raúl y Miguel, por delante pareja de medio, centros en la sala de máquinas, estarán Alberto y Gonzalo, las alas serán para Rodrigo y Cayetano, y en punta para el gol con el 80, David, con el 64, Gabriel, vaya números también del fútbol días. Yo tampoco, así que días, aunque hay algunos que dicen que a partir de las 12 ya son tardes, ¿cómo así no? Pues efectivamente un partido bonito, ¿no? El inicio del infantilado. Recuperación de Adrián, que viene en vuelo, Adrián, Adrián la pide, Juan, segundo palo no llega, saque de esquina, cortó la defensa ese centro bueno de Adrián. Con pena ese pase, tenía dos, un pase a despacio y los defensas salen. Ojo que viene Javier Amores que mete el centro, Juan Vacas, ese remate finalmente era de Alex Mora, reencontró con el travesaño, tuvo la primera el Real Madrid, la ha tenido Alex Mora, más todavía, más arriba sobre la carrera de Alex Mora, a correr a Alex, a Alex, Alex el autopase, se mete dentro del área, viene Alex Mora, la parada perfecta de Adrián, para evitar el gol de Alex Mora, Luis lo está mereciendo ya el Real Madrid. Sí, ya son varios acercamientos, ellos como decí, como teníamos en la zona de posicionar delante del centro para Alex Mora, que por cierto, perdón, vamos a ver esta jugada. Ojo viene Adrián, Adrián para Juan, se le marcha de nuevo a Juan Vacas, sigue intentándolo en esta ocasión, Juan abriendo el campo, haciéndolo grande y ya es de por sí muy grande el de la ciudad Real Madrid. Alex Mora, desde el suelo, intentaba recuperar a Miguel por la derecha, viene el centro de Juan Casado, la busca Juan Vacas, la pica para adentro, gol de Juan Vacas para abrir el marcador, para abrir la lata, ese centro desde la parte, con la sinfonía, con los acordes de todos los violines, de la orquesta sinfónica para meter el centro de Juan Casado, el remate. Tenía muy, muy, muy llovido, es de muy alto, pero bueno, se ha colocado Juan Vacas. Gonzalo girando sobre sí mismo, era Alberto, Alberto hacia la derecha para Lucas, Lucas, ojo con ese balón dividido, que lo va a ganar, lo va a ganar Juan, Juan para Alex Mora, Alex Mora en el mano a mano, el del Madrid. En el mano a mano no perdona Alex Mora, no perdona Madrid, que además es un día especial, es un día que va a apuntar en el calendario, porque acaba de marcar el que es su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Pues sí, primer gol, ¿no? Y además definiendo muy bien, cómo deja pasar, mete el cuerpo, una vez que ya tiene la posición ganada, el defensor solo puede hacerte penalti o... Soler, Soler iniciando el ataque, toca en corto, Juan Vaca se perfila, toca para Alex Mora, no hay fara de juego, Alex Mora se perfila y para adentro, solo sabe conjugar un verbo y ese verbo se llama marcar. El segundo para el Real Madrid, el segundo para Alex Mora, lleva ya cuatro en la temporada en su tercer partido, este podía ser más dudoso. Definición, se revuelve dentro del área, ajusta el palo y para adentro, disparo cruzado. Así ese pase filtrado, Alex Mora que hace un control orientado y finaliza otra vez ante la salida de Adrián García por abajo, haciendo el tercer gol que ha impuesto Tritán Celador y Juan José Ballina, ¿no? Un 4-4-2 muy claro, basculando en torno al balón y dificultando mucho Huyo. Ojo, Adrián, dentro del área, Juan Vacas, se le escapó ese balón a Juan Vacas. Juan Vacas viene al control, aquí el amago y está sobre todo aquí todavía, pero en la segunda, anterior al primer gol del Infantil al Real Madrid, ese primer gol de Juan Vacas. Ojo, Juan Vacas, que marca el cuarto para el Real Madrid, el segundo en su cuenta particular, el quinto en la temporada, justo fijó el objetivo para adentro. Real Madrid, minuto uno y medio de esta segunda parte, 37 de partido. Con el interior, un robo en la salida y finaliza el palo largo, nada puede hacer en los primeros 25 minutos. Han tenido ocasiones, el Infantil a, para haber hecho un gol antes del segundo gol, con dominio, con presión alta del Infantil al Real Madrid y con un fútbol drink que puede sufrir mucho, porque los jugadores que van a ir entrando del Infantil al Real Madrid de Sena y no van a dar un balón por perdido. Ha llegado antes Gonzalo. Mora, para llevarse el balón para casa. Alex Mora para el tercero, 4-0. Viene Alex Mora, marca el quinto el Real Madrid. Marca el quinto el Infantil a, engañó completamente desde los 11 metros, desde Alex Mora, el portero, a Fernando, para marcar el quinto en particular en el día de hoy. Sí, engañó totalmente, ¿no? A Gonzalo, creo que es por amores, ¿no? Creo que son los dos cambios. A ver varias ocasiones, ahí se está. Se prepara Juan Vacas, Juan Vacas fijando el objetivo. Viene Juan. ¡Ay, qué golazo de Juan Vacas! Lo estábamos avisando. Abrió el manual de cómo ejecuta. Para adentro marca Juan Vacas, el sexto para el Real Madrid, el tercero para... Día de entrenamiento. Bien, Gonzalo por la derecha, mete el centro, balón atrás, Rorro, de primeras no, intenta filtrar a Alex Mora. Al larguero sigue Alex Mora y esto es un delantero, esto es un depredador del gol. A la primera no pudo ser, se encontró con el travesaño. A la segunda la manda a guardar el póker. 7-0 para el Real Madrid. Bueno, buena jugada, profundidad por el lado derecho, Juan Gonzalo, ese centro, luego ahí los rechaces. Le favorecen a Alex Mora, primero remate al larguero y segundo para adentro. Recursos, ¿no? De un delantero, como tú decías, Julio, que aparte de tener muy buenos... Esta segunda mitad, dominando el Real Madrid en el marcador, 7 goles a 0. 1-2 de Izan, se marcha Izan, emprende el vuelo, toca para Asier dentro del área, le puede pegar a Asier. Buena parada de Fernando, llega a Izan, bajo palo se evitó el gol de Izan, que es que no había prácticamente espacio. Un balón filtrado, por cierto, de Izan Lucas. Y buen disparo también de Asier, buena parada, todo hay que decirlo. Dreams continúa el peligro, viene Juan Casado, que abre hacia la parte derecha. ¿Para quién? Para Gonzalo, que mete el centro, buen balón a Asier. El remate, se le marcha, desviado, buen. Y otra vez, buena contra, han replegado bien los jugadores del... Y ahora mismo, con 15 goles a favor, ojo que se ha despistado. Ahora el Fútbol Dreams, viene Asier por la banda derecha, mete el cuerpo, sigue Asier, balón atrás. Le cae a Izan, Izan Camaga con el disparo, sigue Izan, continúa Izan, le pega a Izan. ¡Qué golazo de Izan Lucas! Se perfiló para el disparo, jugada la más favorita de Izan Lucas. Se pierda para adentro, golazo del Real Madrid. El octavo es de Izan. Te iba a decir, Julio, hace un rato, que tenía unas ganas de ver a Izan hacer un gol, porque es un jugador que le falta todavía pegar ese estilo. Pero es un jugador tremendo, me alegro muchísimo, porque ese gol le va a dar mucha confianza. Y Izan necesita... No hay falta, consiguió recuperar a Asier, Asier se marcha del primero, del segundo, filtra. Para Izan, Izan incorpora a Rodrigo Velasco, Rodrigo Velasco la pica para Izan. Viene Izan, Izan la pica de nuevo. ¡Qué golazo de Izan! Que listo estuvo ahora Izan Lucas, la pareja que tanto tanto se conoce, la pareja entre Rodrigo Velasco e Izan. ¿Cuántos años llevan jugando? ¿Cuántos años llevan juntos? Van deleitándonos con este tipo de acciones para marcar el noveno punto y final al partido, Kike Velasco. Prácticamente, sí. Y a todos vosotros madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Pero no os mováis, que enseguida vamos con el cadete femenino frente a la Alcala, aquí en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima. Eso es, enseguida vamos a ver en directo a nuestro cadete femenino, pero antes de que suceda eso...